Y ahora, Estefany, cuando Germán abra su maletín, allí hay 10 pesos igual que en su maletín, ustedes hoy se van con un auto cero kilómetros. ¿Tienen auto? Sí, pero podemos cambiar. Ah, perfecto, me encanta. Si lo quieren cambiar, me lo quieren donar a mí, yo tengo la organización de Mateo y Felipe, va a estar muy agradecida. Lucia. Bueno, Germán. Diga. Por un auto cero kilómetros. Abre tu maletín. ¡Bien! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Qué momento ese! ¡Por Dios, qué alegría ganarse así un auto! Tremendo, tremendo. Le damos la bienvenida a Germán Medina. ¿Cómo andás, Germán? Qué gustazo tenerte en desayuno nuevamente. Buen día, buen día, compañeros. Escuchen, estamos acá entregando el auto, como ustedes decían, pero además contestando a un montón de espectadores, que me incluye, que a veces miramos un programa y decimos, bueno, no debe ser que entreguen el auto, debe ser. No, no, estamos acá en Sukino Motor, yo no entrego el auto, yo simplemente vengo con el micrófono acá. La encargada, en este caso, de Sukino Motor es Verónica, que muy, muy bellamente nos va a contar de qué se trata esto, porque para vos, regalar un auto debe ser algo realmente emocionante. Hola, buen día, sí, obviamente, estamos súper contentos de entregarle el auto a Valentina, Belén y Miguel. Y bueno, nada, y más que nada, este auto fue el auto más vendido del 2021 y este año cumplimos 70 años en la empresa, así que muy felices de entregarles el auto. Me encanta, me encanta porque le dijeron, tenés que decir que es el auto más vendido. ¿Más vendido del 2021? Sí, sí, el H de 20.000, sí, el auto más vendido del 2021. Perfecto, y ninguno se lo va a llevar con estos globos maravillosos, que la verdad que es un regalo. Acá está la llave, esto, mirá, mirá, acá estamos por entregar la llave de trato hecho, edición, familia, con una emoción enorme y ahora vamos con los protagonistas. Entonces, gracias Verónica, vamos con los protagonistas. En este caso, me paso por acá adelante, permiso. Mirá esa belleza, si esto no es una familia, la familia, ¿dónde está? Mirá, mirá esa bella niña, tenés auto nuevo, mi amor. Yo a tu edad lo único que jugaba es con un autito chiquititito así, mija. Bueno, estamos con Belén, ¿cómo andás, Belén? Buen día. Buen día, buenos días a todos. Qué lindo, muy emocionada, me imagino. Bueno, ¿esperabas ese momento? ¿Cómo fue? Cuando fuiste al programa, creías que lo podías ganar, viste que el uruguayo a veces como medio, ay, no me voy a ganar nada, no me voy a llevar nada. ¿Esperabas el auto o realmente fue una sorpresa? No, la verdad que fue una sorpresa, porque lo que más fuimos fue divertirnos, a pasar un rato con ustedes y la verdad una emoción, no podíamos creer. Yo cuando se abrió el maletín quedé como así, como diciendo, no, me lo gané y no podía creer. Porque es muy uruguayo eso también, ¿no? Porque, a ver, Trato Hecho de Edición Familia es un programa bien uruguayo que nos representa y es esta cosa de, realmente me lo gané, no puedo creer. Es para mí esto, es como una cosa casi de negar lo que uno gana, ¿no? Pero la alegría vino y que vino en familia, que tenemos a Miguel acá. Buen día, Miguel, ¿cómo va? Todo bien, Germán. Le saludamos a todos ahí en el canal, la verdad que fue de sí mismo una emoción, una alegría. Este, bueno, lo que vimos en el programa, de ver cómo salían todos los maletines grandes y nada, y nosotros decíamos, che, ¿pero qué nos iremos a llevar de la emoción? Y cuando vimos que salió el maletín con el 10 ahí, no podíamos creer. Bueno, en este tiempo desde que ganaron el auto, pasó, porque el programa obviamente salió, lo estábamos viendo recién, fue muy emocionante. ¿Llegó algún mensaje? ¿Llegó alguna, la familia o amigos, que obviamente festejaron, se alegraron, pero algún mensaje de alguien que hace tiempo no veían o algo como diciendo, bueno, ¿en qué andás, che? Eso, ¿ah, pasó? Mirá, mirá, mirá. Ay, casi me mato por ser malo. En los celulares de toda la familia. Pará, pará, ¿cómo es? En los celulares de toda la familia, sí. Claro, y ese primo que no veías hace mucho diciendo, bueno, me parece que voy a ir a una vuelta contigo. Sí, ya querían todo ir a pasear, Tom. Eso es lo lindo, eso es lo lindo. ¿Y cómo se vivió con la familia? ¿Cómo lo tomó la familia? Sí, no, alegre, contento, porque a pesar de todas las cosas pardas que a veces pasan en la vida, hay momentos, bueno, jodidos, la verdad que vino así como diciendo, caído del cielo, como se dice a veces, llegó así. Caído en este caso de Sukino Motors, que la verdad, y sí, y del Canal 12, que realmente nosotros, obviamente en este caso soy una cara, no más que está entregando este auto, pero mucha gente que trabaja para que esto suceda, y sobre todo ustedes que se colgaron con la idea de venir a participar y a pasarla también. Así que bueno, vamos a hacer entrega del auto, estamos con la escribana acá, vamos a hacer la entrega del auto oficialmente. Hacemos la parte formal, entregamos, como mirándome a mí como diciendo, vos no sos el formal, vos simplemente sostenés un micrófono. Belén, no sé quién es el que maneja acá. Perfecto, la niña va a subir contigo. No es recomendable un niño en el auto, pero para hacer la entrega, por supuesto. Adelante. Se queda con la mala niña. Miguel, todo tuyo. Adelante, por favor. Vení por acá. ¿Qué momento si no abre, eh? ¿Te imaginas? ¿Abrío? Ay, el olor a limpio que tiene esto, Miguel. Mirá, ya la manda para el otro lado. Ah, ya arrancás, eh. Sí. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya nos vamos que hace frío ya. ¿A dónde arrancan? ¿A dónde vamos vos? Ay, mirá, mirá. Se hizo, se hizo todo el dueño de casa. Dice, le pregunta dónde vamos. Dice, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos, amor? No nos como esta noche. Si no nos comes esta noche. Adelante, Miguel. Mira lo que es eso. Qué maravilla. Entonces, un cero kilómetro. La familia. Saluden, entonces. Muchísimas gracias a todos ahí en el canal. Y a producción y a todos por la buena onda. A ustedes, un placer, de verdad, para nosotros con Lucía fue una emoción enorme entregar el auto. Y se vendrán nuevos premios, entonces, en Trato Hecho, que va a volver en breve. Para nosotros es un enorme placer que una familia más. Y la número cuatro, cuatro autos se entregaron en Trato Hecho, Edición Familia. Una maravilla, compañeros, una maravilla. Mirá. Qué divino. Tremendo auto, una joya. Divino. Tremendo auto, nuevo. Mirá lo que es esto. Yo voy a la valija, ¿eh? Abrime la valija. Abrime otra. Bueno, los dejo, compañeros. Bueno, Germán, te esperamos acá. Un auto nuevo no se tiene todos los días, ¿sabés? No, la verdad. Chao, que pasen bien. Chao, Germán. Qué divino. Tremendo auto. Se ganó la familia de Belén Fernández en Trato Hecho, Edición Familia. Es divino. Además, tremendo auto. La edición más vendida del 2021. Así que, bueno, espero que lo disfruten muchísimo. Bien merecido lo tienen. Bueno.